Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural, el día de hoy jueves, ya me perdí con los días, jueves 22 de abril, que es lo que estamos celebrando el día de hoy, el Día Internacional de la Tierra, entonces vean pues para ver bien este video, que es lo que nosotros celebramos o que es lo que nosotros queremos captar con este día, miren este mundo chicos, este mundo se mira feliz, yo no lo veo muy feliz, verdad, yo veo mucho humo, veo pocos árboles, miren este otro chicos, ya el mundo está así como que, ayúdenme, tiene muchas casitas, tiene muchos carros, tiene poca área verde, miren lo verde de acá, es poquito, y ya está así como tosiendo cuando ustedes están enfermos y ya no dan, dicen por favor, ya no puedo estar así, pues algo así a veces se siente nuestro planeta Tierra, este día, ¿qué es lo que nosotros celebramos? lo que bien me estaban diciendo ustedes, ay, el Día de la Tierra, que tenemos que cuidarla, pero ¿cómo la cuidamos? ¿cómo logro yo cuidar el lugar en donde yo vivo? y donde ustedes van a vivir de aquí en adelante, o sea, nosotros ya vamos así como, ay, como me dieron la edad, bueno, sigue 26, 27, 8, y vamos por arriba, pero ustedes son unos niños, ustedes tienen alrededor de 8, 7 años, y les falta una vida por delante, ¿verdad? Ustedes desean que cuando tengan 25 años, por ejemplo, la edad que yo les acabo de decir, ustedes tienen que andar siempre con mascarilla porque está muy contaminado el oxígeno, ¿les gustaría chicos? ¿verdad que no? si las pocas veces que nosotros utilizamos mascarillas, así como que, ay, ya, ya no doy, o si ustedes caminan mucho, sienten que se sofocan con la mascarilla, imagínense usarla de por vida, porque el ambiente en donde nosotros estamos está súper contaminado, sería algo feo, ¿verdad? vamos a ver cuál es la siguiente imagen que viene, chicos, haciendo conciencia sobre nuestro planeta Tierra, uy, miren esta chicos, que es lo que está encima del mundo, yo veo muchas bolsas de basura, llantas, este árbol chicos, a ustedes les gustaría que cuando salgan a ver un árbol en su casa, cuando tengan 25, sigo yo, ya no sean hojas, si no se ha rodeado el árbol de bolsas de basura, chicos, ¿les gustaría eso? sabemos que para empezar el árbol se va a morir, ya no va a sacar fruto, ya no vamos a ver las hojas hermosas, ni los frutos, ni las flores bellas que tiene cada árbol, ya no lo vamos a ver, ¿les gustaría salir chicos a su alrededor y ver solo esto? yo sé que no, ¿verdad? vamos a ver si a ustedes les gustaría también, por ejemplo, ir a un bosque, ¿les gustaría ir a un bosque? que esté todo lleno de basura, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acampar, ¿les gustaría ir a un mar? miren el mar, un mar lleno de bolsas de basura, lleno de mascarillas, por cierto, eso que está dando mucho, miren esta imagen de este niño, imagínense que son ustedes, ¿les gustaría ir a un lugar que esté repleto de basura, que si tú entras sabes que te vas a enfermar porque hay muchas bacterias dentro de ella? ponte a pensar, ¿a qué te gustaría? pero hay una cosita chicos, encima de todo esto y de toda la contaminación que tenemos, aún hay esperanzas chicos y como ustedes bien me estaban contando, una esperanza o una forma de cuidar mi planeta, ¿cómo es? ¿cómo puedo yo hacer sentir mejor el lugar en donde yo vivo? a mí yo puedo tirar la basura en su lugar, pero ¿qué quiere decir la basura en su lugar? en los botes de basura, quiere decir que si este dibujito de Mickey a mí ya no me funciona, ¿dónde va a ir? en el bote de basura y no voy a decir, ay no me importa, aquí que se quede en la calle luego por eso se tapan los tragantes donde se va el agua y por eso se rebasan y hay muchísima agua por las calles, no sé si ustedes han visto o se han mojado entonces vean pues puede ser también, no tirar agua, no tirar basura en la calle ¿qué más puede entrar acá? voy a escuchar a Elvis, Elvis ¿qué otra manera de cuidar el planeta tenemos? dime Elvis enciende tu micrófono campeón, ¿qué otra manera sabes tú para cuidar el planeta? poner la basura en su lugar y no tirar basura en los lagos no tirar basura en los lagos, muy bien, excelente Valentina, enciende tu micrófono y dime otro cuidado que le podemos dar a nuestro planeta Tierra no desperdiciando agua, excelente, cuando me estoy cepillando, cerrar, exacto y a la hora de bañarse, pero tía Sochaíta, ¿otro cuidado? reciclando la basura reciclar, excelente, por ejemplo si esto a mí ya no me va a funcionar para agua pura ¿para qué lo puedo utilizar yo? ¿para qué más? ¿alguien sabe para qué? reciclar para colocar una plantita para colocar una plantita, excelente, muy bien chicos ustedes tienen muchas ideas de cómo cuidar el mundo recuerden que este mundo es de nosotros y las acciones que hagamos hoy se van a ver reflejadas el día de mañana si yo no cuido el día de hoy, mañana yo no puedo esperar un mundo bonito el resultado lo necesito ahora, las respuestas las quiero ahora para que mi mundo, cuando yo tenga 25 o 30 años, o sea ustedes, ¿verdad? porque ya casi, sea un mundo bonito donde ustedes puedan ir a los lagos, puedan ir a los ríos y el río esté bien bonito, no esté lleno de basura no sé si ustedes han visto ríos en Guatemala llenos de basura, ¿verdad? súper contaminados en donde es muy peligroso que vean una persona e intente ingresar al río, ¿de acuerdo chicos? esto es un pequeño mensaje para el día de hoy y hoy lo que vamos a trabajar es en nuestro libro así que necesito que todos se vayan a la página 8-8 ¿qué forma la página 8-8, Chelsea? contame, ¿qué forma la página 8-8? 88 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vámonos a la 88, chicos! Ochaíta, Matías Ochaíta, ¿qué dice el número 1? Contame ¿Dónde, Miss? Matías, en la página 88 ¡Ah, ya! El ciclo de la vida de un Z inicia cuando un hongo adulto libera las esporas ¡Excelente! Miren acá está el ejemplo B en ese lado, en ese, en esa como sombría que dijo Chelsea ahí es donde libera esas esporas, súper chiquititas ahora, ¿qué dice en la número 2? Ian, Daniel, Ian, Daniel, ¿qué dice en la número 2? ¿Aquí ven? Las esporas caen al suelo donde germinan con el tiempo forman unos filamentos llamados jifas ¡Excelente! ¿Qué quiere decir germinación? cuando, por ejemplo, colocamos unas semillas y esperamos que esas semillas se vuelvan una ¿una qué? ¡Semilla! ¿Una qué? ¡Planta! ¡Una clora! Muy bien, una planta Ahora me voy con Pedro Patsán Pedro Patsán, ¿qué dice en la número 3? Las hifas de Arie Las hifas de Arie dan origen a un cuerpo del cual sugirá el pie y el sombrerillo ¡Excelente! Es parecido a lo de, casi como la metamorfosis ¿Recuerdan cuando el sapito anda sacando una patita? Luego saca la otra patita y luego saca la de adelante, algo así ¿Qué puede ser yo? Las cuatro mis Anillos Ahora La cuatro Probablemente Ahora me voy con Rodrigo Ambrosio Rodrigo Ambrosio ¿Qué dice la número 4? No puede ser El cuerpo crece el pie del cual surgirá el sombrerillo que con el tiempo producirá nuevas Página 90 Chicos Página 90 Vamos a trabajar la 90 el día de hoy Y nos va a contar nuestro amigo Tiago Tiago Contame ¿Qué dice la serie número 1? Dice Miss Colorea el camino que debe seguir la abeja para llegar a la flor La flor es un girasol y la abeja necesita de tu ayuda para poder llegar Preparar ¿Preparamos nuestro crayón? Sí ¿Preparan su crayón chicos? Y vámonos voy a ayudarle yo acá también vamos a ver ¿Me puedo decir algo? ¿Qué me deseas decir? Ya lo terminé La siguiente serie Nicole Yamilet ¿Aquí ven? Dice Observa las imágenes y completa las oraciones Dice Observa las imágenes y completa las oraciones utilizando las palabras clave Tenemos las palabras plantas semillas hojas y raíces y vamos a ver dónde corresponde cada una de ellas Me voy a ir con Marlon Marlon ¿Qué dice aquí en la número 1? Pilas Pilas La necesita agua para germinar ¿Quién tiene que germinar? Semillas La planta la raíz La planta planta Semillas La respuesta correcta es semilla Sí semilla es la primera porque dice la semilla necesita agua para germinar ¿Qué es lo que cuando les pregunten germinar? Es una semilla ¿Verdad? Que quiero yo lograr que mi planta crezca pero cómo lo voy a hacer con una semilla primero ¿Sí? No es que de la nada vaya a salir la planta ¿De acuerdo? Ahora en la siguiente nos va a contar Valentina Valentina cuéntame princesa ¿Qué dice acá? Acá mira ¿Cuál es? Aquí De las semillas surgen las raíces ¿Qué surge? Lo que absorbe el agua chicos ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Excelente! Alguien por ahí a lo lejos gritó raíces es raíces plantas no yo les dije absorbe el agua absorbe el agua y los minerales eso es la raíz raíces aquí está miren raíces ya tienen la índole Ahora me voy con Jorge Rodrigo Jorge Rodrigo ¿Qué dice aquí campeón? Aparenten las primeras ¿Qué aparecen? ¡Hojas! ¡Hojas! Muy bien escribimos hojas excelente y pues la última ya sabemos ¿Cuál es la última chicos? ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Muy bien! ¡Yo ya lo hice! ¡Ya lo hiciste! ¡Excelente! Ya vamos a pasar a la tres ¿Sí? Ahora me voy a ir con Perla ¡Ay, ay, ay! Perla ¿Qué dice en la serie número tres? Perla Pilas Pilas para encender el micrófono lee y responde Durante su ciclo de vida las plantas tienen características que cambian y otras que permanecen iguales ¿Cuál de las siguientes características de una planta cambian a lo largo de su vida? Escuchen ¿Será que cambia la presencia de las hojas la presencia del tallo el grosor del tallo o la presencia de la raíz? ¿Qué va? ¡La D! ¡La C! ¡Excelente! Encerramos la C C, C, C porque cambia el tallo Y nos vamos a la serie número cuatro ¡Leo, besa, rapidito! ¡Dime, dime! ¡Leo, besa, rapidito! ¿Cómo? ¿Cómo se va a sentir un trigo? Sí, Leo, besa, rapidito, Miss ¿Quién está hablando? Edgar André Dale, Edgar André decímelo en la serie número cuatro ¡Tú! ¡Tú! Observa el siguiente dibujo que representa las etapas del ciclo de vida de un En la primera escribimos La planta es pequeña ¡Ay, ya escribí yo aquí! ¡Ay, no puede ser! Y es tiene ¡Ja! Es tiene, chicos Es tiene, tiene Ahorita voy a ver ¿Quién me escribió? ¿Ya, Miss? ¡Excelente, excelente! ¡Miren, pues! Quien ya terminó para poder continuar puede seguir en la A ver, la serie número cinco dice Reúnete con un compañero pero sabemos que no podemos reunirnos, chicos Dice Los frutas Los frutas producen en las plantas adultas Allí se encuentran las semillas de las cuales nacen las plantas Si de una semilla nace una planta entonces ¿Cuántas plantas nacerán de las semillas que tiene el fruto de cada dibujo? Entonces por ejemplo es que me da miedo bajar si alguien no ha escrito pero miren pues La manzana a la par de la manzana hay un círculo Vamos a ver Marlon ¿Cuántas plantas van a crecer si es por semilla? ¿Cuántas semillas tiene la manzana Marlon? Dos Entonces en el círculo de la manzana escribimos dos ¿Sí? Tenemos que escribir el número de semillas que tiene cada uno de los siguientes frutos El durazno ¿Cuántos serían chicos? Uno Uno Mis Mis son una duda ¿Cuál es tu duda? Mis Viera que Viera que a mí no me va a caber todo Entonces vamos a pasar a la siguiente serie que era lo que les estaba diciendo Únicamente es de escribir acá miren El número de semillas que tenemos La manzana tiene dos El durazno tiene uno El aguacate tiene uno Y la arveja tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho y nueve Tiene nueve ¿De acuerdo? Y alguien por ahí me colocó ya a mí dice la última serie lee la siguiente información y con base en ella responde las preguntas Para que las plantas crezcan requieren de agua minerales del suelo y luz solar Si en tu casa deseas sembrar una semilla ¿Qué cuidados debe tener con ella para que se desarrolle una planta? ¿Qué cuidados debo de tener con una planta? ¿Qué tengo que tener chicos? Si yo en este momento imaginen que es una planta viva pero que esto es una planta pues un pedacito de planta ¿Qué cuidados debo de tener para que ella sí pueda crecer bien? Escriban ustedes los cuidados Pueden escribir un cuidado en cada línea en la primera segunda y tercera línea ¿De acuerdo? Hoy me mandan fotos de la página 90 y 91 Hoy sí me mandan fotos de estas dos páginas ¡Gracias! ¡Gracias!